...conciado mi vida por culpa de mi hermana Ángeles. Mi hermana Isidora me odia, se lo ha dado todo y es una malagradecida porque inventó que mi esposo la cosa. Mi esposa nunca le va a creer. Siempre ha preferido a su esposo que a su propia sangre. Isidora va a pagar el haberme metido a la cárcel. Está frustrada porque nunca formó una familia. Porque sabe que su hermana siempre la ha odiado. Por eso odio ser su hermana. 5.13 de la tarde, señoras y señores. Bienvenidos a este, su programa Cosas de la Vida. Qué lindo público tengo hoy, ¿verdad? Y a usted en casa, un beso enorme, que Dios me los bendiga y muchas gracias de verdad por estar un día más aquí con nosotros. Cheque regalito. Diego y Paola me lo regalaron. Es artesanía mexicana, es hecha de plastilina. Se tardó una semana la persona haciéndola. Mil gracias. Es un regalazo para mí. No saben cómo me he divertido con ese detalle. Y bueno, recibí un acróstico también del señor Porfirio Díaz Reta que está por aquí en el estudio. Don Porfirio Díaz Reta, muchas gracias por el acróstico. Está precioso. No me da tiempo de leerlo todo, por supuesto, porque está muy largo, pero muchas gracias. Bueno, señoras y señores, vamos a empezar. Amargura, frustración, odio, son algunos de los elementos que existen entre Ángeles e Isidora. Dos hermanas que olvidaron sus lazos de sangre para dar paso a una guerra que inició cuando una acusó de abuso sexual al marido de la otra. Y esta, obviamente, no lo cree. Una de ellas dice, odio ser tu hermana. Qué cosas de la vida, ¿verdad? Arráncate, Chimino. Mi hermana Isidora me odia porque inventó que mi esposo la acosa. Está frustrada porque nunca formó una familia. Y por eso quiere destruir la mía, pero no se lo voy a permitir. Bueno, en sus posiciones ya están Livia Arias y Guadalupe Martínez. Gracias por estar aquí una vez más. Gracias. Y bienvenida, Ángeles. Gracias, Rocío. ¿Tú eres quien odia a tu hermana? Sí, yo odio a mi hermana mucho porque mi hermana me ha hecho la vida de cuadritos. ¿Es tu hermana de sangre? Es mi hermana de sangre. ¿Y cómo puedes odiar a una persona de tu propia sangre, de tu propia familia? Porque mi hermana metió a mi esposo a la cárcel por violación hace tres años. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Tu hermana acusó a tu esposo por violación? Y lo metió. ¿Y está en prisión? No, este, ahorita él ya salió. ¿Pero él estuvo tres años en prisión? Tres años lo metió a la cárcel. ¿Y cómo fue eso? ¿Tuvo razón? No, es que mi hermana siempre es una mentirosa. Ella siempre miente, dice que me tiene mucha envidia. Porque desde chiquitas ella me ha tenido mucha envidia. Ella siempre dice que porque mis papás me dieron todo, a ella no le dieron nada. Oye, Ángeles, ¿tu esposo salió libre porque no le comprobaron nada? Sí, no le comprobaron nada. Eso es algo en lo que yo estoy en contra. ¿Cómo es posible que los metan a prisión sin ser realmente culpables? Y salen un año, dos años, tres años después y todo ese tiempo. ¿Qué pasa con ellos? Ahorita lo voy a consultar contigo, Guadalupe, porque debe haber sus razones. Pero, caramba, a mí se me hace como que muy fuerte, ¿no? Inocentes estando pagando culpas que no tienen. Ahora, ¿esto te afectó por supuesto a ti, a tu familia, a tu hija? No. ¿Tienes una hija o un hijo? No, tengo un niño. ¿Un niño? ¿Chiquito? Sí, chiquito. ¿De cuánto tiempo? Uta tiene tres años. O sea que el tiempo que estuvo tu esposo en prisión, él se privó de la presencia de su padre. Sí, porque ella lo metió, porque ella siempre me decía que mi marido la acosaba, que un día la violó, ella se enojó conmigo y entonces una vez estábamos cenando, mi mamá y yo, y apenas tenía poquito yo de haberme aliviado. Cuando ella llegó y entró con un vaso y se lo aventó a mi marido diciéndome que mi marido la había violado, entonces yo y ella... ¿Tú no dudas de tu marido? No, porque yo creo en mi marido, yo creo en mi marido, no, porque siempre mi marido está conmigo, siempre los dos cuando nos vamos a trabajar, él se va conmigo, yo trabajo, yo soy un estilista. Oye, Ángeles, ahora que salió tu marido de prisión, Isadora, tu hermana, sigue diciendo que la sigue acosando. No, eso es mentira. No, 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 pero si dice Isadora que tu marido la sigue acosando o no? Ella dice que sí. ¿Y tú dices que es mentira? Es mentira, mi marido no, yo creo en mi marido, porque mi marido no es de esas personas. Yo por eso quiero que tú, Rocío, me ayudes, porque yo ya no aguanto todo esto, porque ella quiere destruir mi vida. No, mi vida, pero a ver, ella quiere destruir tu vida. Si tú te dejas destruir tu vida, nosotros te vamos a ayudar y yo con gusto voy a escucharte y vamos a ver qué es lo que podemos aportar para ti. Siempre dice que me odia, me odia. ¿Por qué, Ángeles? Porque siempre mis padres me dieron todo y a ella no le dieron, porque yo fui la menor, yo no le pedí que yo fuera la menor. Pero a ella no le dieron qué? Cariño. Es envidia entonces lo que ella tiene. Me tiene mucha envidia. ¿Y eso es de niñas? No es de niñas, viene desde que somos chiquitas. Ahora, pues aquí, mal hecho por tus padres, perdón por decírtelo, porque un padre no puede hacer diferencias entre los hijos, porque entonces vienen este tipo de, ¿no?, de malos entendidos. Pero en todo caso, pues, ¿por qué no habla con tus papás y por qué se las cobra contigo, que eres la hermana? ¿Ella no tiene nada que ver o no, señora? No, pero también mi mamá le dábamos, y ella fue siempre la envidiosa, que siempre me decía, porque yo era la más chiquita, pero no, ella siempre me ha envidiado a mí. ¿Son dos únicas hermanas? Y tengo un hermano. ¿Y de tu hermano no tiene envidia, no tiene...? No, porque él no vive con nosotros, él se fue cuando encontró una mujer, se fue con ella. Oye, ¿y tu hermana es mayor que tú y no se ha casado? No, ella no, por eso me envidia, porque yo tengo todo. Porque dice que yo tengo mi familia, tengo mi esposo, siempre me ha envidiado por eso, porque ella es una solterona, pero yo siempre le he dicho, busque una persona. Y ella me dice, siempre me dice que no, que yo soy una envidiosa, que no, pero yo no le digo. Déjame ver qué es lo que dice Isadora. Adelante, Chema. He desperdiciado mi vida por culpa de mi hermana Ángeles, le lo he dado todo y es una malagradecida. Siempre he preferido a su esposa que a su propia sangre, por eso odio ser su hermana. ¿Cómo estás, Isadora? Muy mal, Rocío. Muy mal. Nada, muy triste. Yo estoy peor, dime una cosa. Muy triste, Rocío. Según escuché que le has dado todo a tu hermana. ¿Qué es todo? ¿Un marido de la cárcel? Le he dado estudios, le he dado estudios desde chiquita, ella me ha envidiado a mí. ¿Tú a ella le has dado estudios? Mi papá siempre la ha querido, mis papás siempre le han dado preferencia a ella. Quiero entender, ella se agarró el papel. ¿Tú le diste estudios a tu hermana? Sí, me dediqué. ¿Tú la mantenías ante ella? Sí, yo le dediqué todo el tiempo, le dediqué todo el tiempo a ella. Pero no es todo. Yo la tuve que ayudar. Me dediqué a una carrera, una problema. Una a la vez para que yo pueda escuchar y entender sobre todo. Yo vengo que me ayudes a que todo se aclare y que se sepa la verdad. Es una mentirosa, Rocío. Es una mentirosa. Y aunque lleguemos a las últimas consecuencias, quiero que se sepa toda la verdad. Espérame, las últimas consecuencias es que hay más cosas graves que mandar a tu cuñado a prisión inocentemente. No es cierto, mi marido siempre ha estado conmigo. 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 Isadora, siéntate. Es que me violó, Rocío. Siéntate. Isadora, por favor, Ángeles. Levantaste la demanda. Sí, Rocío. Tu esposo, el esposo de Ángeles, tu cuñado, fue a prisión. Sí, Rocío. Tres años estuvo ahí y lo sacaron y lo dieron. ¿Por qué no se pudo comprobar los hechos, Rocío? Y es lo que veo. ¿Por qué no se pudo comprobar los hechos, Rocío? No hubo hechos, no hubo hechos. ¿Por qué tú no me hiciste para la verdad? Por favor, no me hiciste para la verdad, Rocío. Por favor, díganme lo que estás diciendo. Escúchate lo que estás diciendo. Es que no se argumentaron los hechos. Dicen que no, que no se comprobaron los hechos porque no hubo hechos. Es decir, no hubo violación. No hubo violación, Rocío. ¿No crees que yo voy a estar diciendo sobran de toda la gente? Siempre ha sido una mujer amargada. ¿Por qué? Porque a mí me violó, Rocío. A mí me da mucha pena tocar este tema. ¿Tú quieres destruir mi vida? De verdad, me da mucha pena. Yo tengo pruebas, Rocío. Rocío, pruebas. Isadora, 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 el abuso sexual, sin duda alguna, tiene una condena. Es un delito. ¿Por qué dices que no se...? ¿Por qué? Porque no pudieron argumentar hechos. ¿Cómo no? Por eso te estoy frustrada. ¿Cómo no? A ver, según lo que he aprendido yo de Lupita, por ejemplo, tiene que haber un examen, ¿no? Claro. Varias pruebas, Rocío, claro que sí. ¿Para entonces desalojar las pruebas? Sinceramente, no, 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 no. No es cierto, Ángela. Tú fuiste mentira. Tú fuiste mentira. Tú fuiste mentira. No, Ángela. Yo te di una carrera. Eres una mala mentira, Ángela. No es cierto. A ver, señora. ¿Crees que una violación la voy a dejar de partidumbre? Señora. ¿Crees que voy a dejar de partidumbre acá una violación? ¿Qué ha sido que me dicen? Yo te voy a hacer daño a ti. Yo te voy a hacer daño a ti. No es cierto. Señoras, ¿viniste por una solución o no? Sí. Entonces, por favor, no discutas tanto. ¿Y tú? Lo mismo. Hablando se entiende la gente. No es que te quedes callada, pero tampoco hablen al mismo tiempo y sigan discutiendo de lo mismo. Las dos deben aprender a escuchar y a escucharse la una a la otra, sobre todo, Ángeles. Nada vas a ganar poniéndose así. Para eso es una niña chiquita haciendo berrinche. ¿Por qué lo metió preso si nunca lo violó? Pero si me dejas cuestionar el abuso sexual, con gusto podré sacarlo. Si tú me sigues interrumpiendo, no voy a poder hablar con Isadora. ¿Correcto? Isadora, dices que no se pudo documentar las pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué no te hicieron exámenes? Me hicieron exámenes, me hicieron todo, Rocío, pero desgraciadamente no sé qué pasó. Pero él salió y yo por eso vengo a pedirte ayuda. Es una mentira. Te vengo a pedir ayuda, Rocío, a que se sepa la verdad. Platícame, platícame cómo fue ese día. Pues él me violó. Abuso sexual. Abuso sexual, Rocío. Él entró una vez en mi habitación. No es cierto. Me agarró, pero siempre que la mamá llegaba atrás de mí, me cerraba y siempre me agarraba. Ángeles, déjame escucharla. Yo le decía a mi mamá, le decía a mi mamá y a mi hermana, pero nunca me creen. Siempre creen que soy mala, siempre creen que todo. Isadora, Isadora. Es que yo les di todo, Rocío. Escúchame, por favor, es que lo que estás diciendo es ilógico. Mira, estás lavando, llega tu cuñado, te empieza a tratar de hacer caricias, a manosear, como decimos vulgarmente. Mínimo lo que puedes hacer es voltearte y meterle tremendo. No es cierto. No es cierto. Lo dice, lo dice, venga, Rocío. Lo dice. ¿Dónde hay demandas que tú hayas levantado por acoso? Hasta ahí era un acoso, según tú. Siempre me tenía un acoso. Pero llegó un día, Rocío, que estaba enferma. Mi mamá se había ido al mercado. Mi hermana se había ido a trabajar. Mi mamá nunca salió de la casa. Por favor, Ángeles. Llegó. Por favor, Ángeles. Y es cuando me violó. Por eso estuve aquí. ¿No es cierto? Esto no es un tira. ¿Tú crees que yo, una mentirosa, siempre has sido mentirosa? No lo sé. No, porque él me da la vergüenza sacar esto, pero yo no aguanto. No, Ángeles. No, Ángeles. No es cierto. Porque yo también es tuyo. Yo también es tuyo. No es cierto. Porque tú lo quisiste. Yo viví por ti. Porque yo me dio que ser el estudio. Yo viví por ti. Trabajé. Trabajé. Nunca te lo pedí. Otra vez, por favor. Isadora. Dios me perdone por lo que te voy a decir, por si estoy equivocada. Pero hay algo en ti que no me hace creerte. No sé qué es. No sé qué es. Pero independientemente de todo, Isadora, yo veo en ti una persona como frustrada, como dolida. Quizá te sientes hasta menos porque no te has casado, pero te digo, desde ahorita te lo digo. No hay edad para casarse. Ya no la hay. Ya no hay ni siquiera presión social para que tú te sientas como quedada o dejada o olvidada por la vida. Ahora, Isadora, si es ese el motivo, escúchame bien, tu hermana no tiene ninguna culpa de esas. Hay personas que se casan, hay otras que no. No es cuestión de suerte, señores. Esa no es mi culpa. Es el destino. Y contra el destino no se puede hacer nada, Isadora. Lo que estaría muy grave es que estés inventando que abusaron de mí. Yo dediqué todo mi tiempo para mi hermana. Porque ella lo quiso. Porque tú me lo dices. Trabajó las dos de horas. A mi mamá. Ángeles, por favor. Por favor. ¿Están de acuerdo? Isadora, si tú viste por tu hermana, si la sacaste adelante, si le diste estudios, ¿sabes qué? Dios te va a llenar de bendiciones el resto de tu vida. Siéntete orgullosa, mujer. Siéntete orgullosa de lo que hiciste. Pero, pero, realmente, yo sí siento un dolor en mi alma por lo que ella siempre le cree a su marido todo. ¿Por qué qué? Porque siempre le cree todo a su marido. Todo, todo, mi madre, mi madre también, no es cierto. Le da su lugar. A mí me hacen una orilla, a mí me han orillado. A pesar que yo la he mantenido a mi mamá. La llevo al doctor, le doy su medicamento. Yo nunca pude ser independiente. Siempre estoy con mi mamá, le doy su medicamento porque todo es que se enferma. A ver, Isadora, ¿me puedes ver a los ojos? Otra vez, mi vida, estoy viendo y escuchando en ti a una persona que de alguna manera quiere tomar revancha de todo esto que la vida te ha quitado, entre comillas. Pero yo lo que no veo en ti y lo que creo que tú no terminas de entender es lo maravilloso que la vida ha sido contigo, lo rica que eres tú como persona. No, como que no te estás valorando, como que estás poniendo tu felicidad en otro lado o estás envidiando a tu hermana por lo que tienes. No, Rocío, porque yo siempre he tenido novios, pero ella se ha encargado de correr a mis novios. No es cierto, Rocío. Siempre le dice que si llega a la casa de comida, ella tenía que mantener. Porque la vez que ella mantiene, por eso huye lejos de ella. Siempre en una ocasión salí con mi novio y ella le dijo, mi mamá está enferma, ve a verla. Yo he gay y así me dijo muchas mentiras y así muchas veces me ha dicho mentiras con mis novios. Que yo, que siempre me quiere tener a su lado para que la siga manteniendo. Ángeles. Sí, de hecho mantengo todavía a su esposo, mantengo a mi madre, todo lo tengo. Isidora, Isidora, a ver, dime una cosa. ¿Tú crees, sinceramente, y se los pregunto a ustedes, señoras? Si hay alguien que tenga buenas intenciones con uno, que tenga todo el interés puesto en uno, enamorado no, simple interés. ¿Se queda o se va? Se queda. Y hace hasta lo imposible por quedarse en tu vida. Si esas personas fueron tan poquitas como para que palabras de tu hermana las corriera, date por bien servida y dale gracias a Dios porque no eran para ti. Tienen que llegar la persona que te valore, que te ame, que te respete y que vean lo que eres tú como persona. ¿Por qué no te pones a pensar así? Ahora, eso me hace pensar todavía más que a... Entonces, como mi hermana se ha encargado de correrme a los novios, pues ahora, pues yo le voy a dar en la torre también. No, Rocío. Por eso, asegura. Segura que no la vio violando. Mi papá, desde hace 25 años que falleció, yo me quedé en responsabilidad de mi hermana porque mi hermano, el que tenía que mantener la casa por ser el hombre de la casa, se fue, Rocío. Hace 15 años se fue y no sabemos de él. La verdad, yo tengo mucho coraje porque me dejó toda la responsabilidad para poder apoyar a mi mamá. Igual que él me ayudara, nunca tuve un apoyo. Siempre me dediqué a trabajar en fábricas, llegaba de la fábrica y aún así salía a vender frituras. ¿Tú sacrificaste tu vida por tu familia? Sí, pero aún así no me creen de mi cuñado lo que él me hizo. Bueno. Me violó. No es cierto. ¿Abusó sexualmente de ti? Me abusó sexualmente. A ver. Ángeles, ¿tú confías ciegamente en tu marido? Porque yo creo en él, Rocío. ¿Por qué? Porque siempre mi marido... Por favor, Isidora, déjame ahora hablar con tu hermana. Siempre he confiado porque es un hombre leal. Él nunca le ha gustado eso que sea que diga ella que abusó, no es cierto. ¿Cómo sabes? Porque él siempre está conmigo, Rocío. ¿Toda la vida? Toda la vida. ¿Todo el tiempo? Desde novios he estado conmigo. Desde novios de que nos vamos a trabajar. ¿En qué trabaja? Ahorita no tiene ni un trabajo porque no lo aceptan por lo mismo de que ella lo metió por acuso de violación. Ay, se hubiera quedado, nunca la violó, nunca la violó a ella, no es cierto. Y ahorita mi marido no tiene trabajo. No tiene trabajo, ¿ha intentado trabajar? Sí, Rocío. Pero nadie le quiere dar trabajo por la culpa de ella. A ver, Ángeles, yo tengo imágenes, no precisamente de una persona muy activa. Córrela, Chimino. Bueno, no nada más una persona que no es activa, sino que además anda perdiendo el tiempo y bebiendo en la calle, bebiendo en vía pública, lo cual es un delito. Y está con unos maleantes y estoy viendo que sacó un billetito por ahí. A ver, regresa del sitio, Chimino, que vi un billetín por ahí. No, no es cierto, sí lo estoy viendo. Velo. Ahí, ahí está, ahí está el billete. Porque nadie le quiere dar trabajo por la culpa de ella. Está jugando cartas. ¿Qué? Por la culpa de ella, nadie le quiere dar trabajo. Nadie le quiere dar trabajo. Ángeles, Ángeles, vamos recapitulando las cosas y vamos las poniendo donde deben de estar. Efectivamente, cuando las personas salen del centro de readaptación social, les cuesta mucho trabajo reintegrarse y ser aceptadas. Es algo que yo creo que hasta se debería de corregir porque ya pagaron sus culpas. Pero perdóname, yo conozco mucha gente que se quiere reintegrar y está todos los días, todos los días hasta que lo logra. Ahí no se está reintegrando a ningún lado. Checa la imagen. Están jugando cartas de dinero que yo no sé de dónde lo saca porque si no tengo para comer, pues menos para gastar en cartas, ¿no? Bueno, porque no le quieren dar trabajo, no le quieren dar trabajo. Ángeles. Por eso él está así. Ángeles, otra vez te lo voy a decir, ¿entiende? Si yo no tengo trabajo, vengo saliendo de prisión y le quiero echar ganas a la vida, otra vez te lo voy a decir. No me pongo a beber y a jugar en vía pública y a gastarme lo que no tengo. Está desesperado de él, está desesperado de él. Ángeles. 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 Isadora. ¿Sí me quieren? Mi marido me quiere. Isidora. 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 ¿Eres Isidora o Isadora? Isidora. Isidora. Dale con Isadora, ya me gustó el nombre de Isadora. A ver, yo te pedí que te callaras para que me dejaras hablar. Sí, no, sí. Ahora te pido a ti que me dejes hablar con ella y que no se interrumpan. Bien, desafortunadamente, después del consejo, tengo más pruebas que no te van a gustar mucho. Quizá Isidora puede estar diciendo la verdad. No es cierto, Rocío. Quizá fueras a estar equivocada. No es cierto. Voy al consejo, señores, con ese tema de odio ser su hermana. Me pregunto, ¿qué problema puede tener quien sea con alguien de su sangre como para distanciarse de esa manera y como para llegar a sentir odio? Odio es un sentimiento bastante fuerte, ¿cierto? Y no creo que se lo merezca nadie de una familia. Consejo.